Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más te interesan, a continuación en Libero Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Libero Radio? Me saluda su amigo y periodista Roger Silva y me encuentro esta vez acompañado de Diego Sotomayor y de Adrián Cama. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roger? Siempre va a ser un gusto poder conversar contigo y también seguro con Adrián que se va a sumar. Hablaremos seguro de muchos temas, sobre todo de la Liga 1, en este caso del título y del descenso, etc. Van a haber muchos temas de interés que seguro vamos a tocar y agradecer también a los oyentes de Libero Radio por seguir nuestra sintonía. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, Diego. Hola, Roger. Amigos de Libero Radio. Como siempre, un placer acompañarlos en una edición más del programa. Hoy tenemos una pauta especial para hablar ya solamente del torneo local. Ahora sí nos metemos de lleno a lo que va a ser la recta final del torneo. Creo que estamos listos ya. Sí, bueno, la verdad que este episodio va a estar enteramente dedicado a la Liga 1. Ya dejamos a un lado las eliminatorias. Lamentablemente Perú no pudo sumar aún tres puntos. Una victoria que habría sido importante para cerrar bien el año. Pero bueno, hay que pasar la página y ahora toca meternos al plano local. Y vamos rápidamente con el primer tema que tiene que ver con el cristal versus U, ¿no? O U versus cristal, ¿no? Para muchos considerado un clásico, otros que le dicen clásico moderno. Para mí en lo personal es un partido importante, de relevancia. Pero clásico, no sé. Tengo ahí mis dudas. ¿Los rimenses pueden ganar esta fecha a su grupo o la crema se recuperará? Vamos con ese tema rápidamente. Quiero conocer la opinión de Adrián Cama. Adrián. Sí, bueno, yo sí lo veo por ese lado de que los cristales universitarios siempre van a ser partidos interesantes, ¿no? Para mí también es uno de los clásicos de juego peruano. Y sobre todo el que se va a jugar el sábado, Roger, porque va a definir de repente muchas cosas, ¿no? Porque el universitario está con la necesidad de ganar el compromiso porque viene mal y porque necesita asegurar el acceso directo, por decirlo así, a la final del torneo peruano, ¿no? Mientras que Cristal va a buscar asegurar el grupo, ¿no? Para de una vez llevarse a la fase 2 y ya pensar en lo que se viene, que va a ser la definición del título. A mí me parece que encuentra este partido a dos equipos en realidad distintas, ¿no? Cristal es un equipo que viene de ganar seis partidos consecutivos, mientras que la U ha entrado en un bache que no le ha permitido repetir las grandes actuaciones de la fase 1. A mí me parece un partido interesante, vamos a ver qué ha planteado comiso desde el punto de vista de que la U no alza, no levanta, se ha caído. Hace rato que no gana, en los universitarios se han tomado medidas drásticas como el hecho de que el equipo viene concentrando desde el último partido, desde la última derrota la semana pasada, y no ha tenido libre los jugadores, no han estado concentrados solamente en lo que va a ser las últimas tres fechas del campeonato, mientras que la vereda del frente, Roberto Mosquera, va a intentar reafirmar ese buen momento que tiene el equipo, ¿no? Ese buen momento que tiene en defensa con Omar Merlo, ese buen momento que tiene en la volante con Horacio Calcaterra, lo propio arriba con Manuel Herrera, que es el goleador del campeonato. Vamos a ver cómo les va este sábado en el nacional a ambos conjuntos. Muy bien, Diego. Mira, más allá de los favoritismos que obviamente existen por Cristal y no por la U, por cómo llegan al campeonato, a mí me parece que estos partidos son un clásico, y en clásicos me parece que no hay favoritos, por más que un equipo venga bien y otro equipo mal. En la cancha se van a enfrentar dos equipos con grandes historias, con grandes jugadores, porque ojo, que la U, más allá de que haya perdido y ahí está un mal momento, tiene jugadores con ser repotenciados. Mira, va a volver Carvalho, va a volver Corso, Jonathan Dos Santos, tiene Hover, Quintero, Millán, ¿no? Entonces, Cristal se va a enfrentar a un equipo que también está bien equipado como universitario de deporte. Entonces, a mí me parece que va a ser un partido parejo, muy disputado, y sin duda, me parece que no van a haber muchos goles, porque ambos equipos se van a cuidar también de que no les encaje goles, de cuidar el marcador, pero un empate va a favorecer, eso sí, más a Cristal que a universitario. Al menos así lo pienso, Roger. Entonces, por lo que escucho, bueno, Adrián, hay que resaltar lo que dijo, ¿no? Que están concentrando en Campomar ya hace varios días, una medida pedida por comiso que se está catando. Y por el lado de Diego, entiendo que tú, en todo caso, no sientes que hay un favorito claro. Sí, yo personalmente no siento que Cristal sea un favorito claro, porque, a ver, si habláramos de otro rival, si habláramos, por ejemplo, César Vallejo, más allá que viene jugando bien, ojo, Sport Huancayo, Cusco, por ahí, no Alianza, sino por ahí UTC, que también está jugando bien, me parece que ahí sí sería un favorito Cristal. Pero en la vereda del frente estamos hablando de la U, o sea, del ganador de la fase 1. Entonces, me parece que en estos partidos, en estos clásicos, no hay un favorito, al menos así lo pienso yo. Hay una especie también de revancha, ¿no? Porque la U perdió, recordemos al primer partido, el primer U, Cristal, claro, perdió 1-0 ante Cristal, y entonces hay como que una especie de revancha, por decirlo así, por ganar el partido, y aparte porque la U necesita recuperar la punta del acumulado, que en la última fecha lo perdió, y ahora el partido es clave para ambos, creo, ¿no? Cristal para asegurar la fase 2, mientras que la U, perdón, para recuperar la cima. Bueno, la verdad que veo muy difícil que Cristal no se quede con el grupo A, porque tiene una ventaja importante, faltan nueve partidos, la San Martín juega también, habrá que ver cómo le va la San Martín, la San Martín creo que está más metida ya ahora, alejándose del descenso en, al menos, volver a una Copa Sudamericana, ¿no? Un equipo ordenado, que no tiene grandes figuras, grandes nombres, pero que ahora está que se apoya ya, como sabemos, de hace años, en el tema de sus canteras, ¿no? Pero el tema de Sporting Cristal creo yo que, llega con cierto favoritismo, en un buen momento, como también ustedes lo mencionan, y la U, bueno, la U, el tema de la U es que, a veces, es ese equipo que sorprende, ¿no? Sorprende, y todos sabemos también que siempre un U-Cristal es un buen partido, o Cristal-U es un gran partido, ¿no? Porque siempre es un partido intenso, que ninguno de los dos quiere perderlo, yo recuerdo mucho que incluso la U, cuando no estaba en su mejor momento, peleando, no a la baja, pero peleando no cerca a los primeros lugares, siempre a Cristal le ha complicado el panorama, ¿no? Ya sea en el Nacional, o en el Monumental, entonces, la verdad que se viene un lindo partido, creo yo, justo, pinta bien, viernes, seis de la tarde, si no me equivoco, entonces, tiene todos los condimentos necesarios, como decía también Diego, obligado la U también, por el tema del acumulado, ¿no? y ya vamos a hablar un poquito más de ese tema en breve, pero entonces, no hay candidato, entonces, ustedes me dicen que prefieren no dar un candidato, yo me la juego y le doy algo de favoritismo a Sporting Cristal, ¿ah? Yo, yo, mira, yo tengo, yo concuerdo con Diego Roger, que va a ser un partido cerrado, y sobre todo porque la U va a cuidarse más atrás, ¿no? De que no la... No, cerrado no creo que no sea. Yo, yo sí, y ¿sabes por qué te digo? Por el tema de que la U se va a cuidar atrás, o no va a querer que Cristal, teniendo en cuenta el poderío ofensivo que tiene, no va a querer asumir riesgos, ¿no? Este, yo creo, yo lo veo a la U pisando el acelerador los primeros 20, 30 minutos y después replegando líneas, y va a ser importante, como lo dijo Diego, el regreso de los seleccionados, ¿no? De Carvalho y de Corzo, porque lo va a potenciar a la U, y aparte, no sabemos todavía a estas alturas de la tarde, si mañana arranca dos santos, pero sería un gran elemento el hecho de que pueda regresar el delantero uruguayo, ¿no? Porque a la U le ha faltado gol, le ha faltado mucho gol en las últimas fechas. Y aparte, Adrián, Roger, hay un factor clave también en estos partidos, es que la U ya conoce a Esporte Cristal, o sea, ya conoce por ahí las fortalezas que Cristal pueda tener para no volverlos a cometer el día, el día de mañana en el partido, ¿no? O sea, ya estamos viendo, digamos, un equipo, la U, que ya conoce la fortaleza de Esporte Cristal, y que seguro mañana va a corregir errores. Eso lo tengo claro. Para mí, un punto importante, o un punto en todo caso de diferencia entre Comiso y Mosquera, es de que Mosquera, a diferencia de Comiso, ha mejorado con las variantes. No le tiembla la mano cuando hay que sacar jugadores, y lo demostró también cuando ha sacado a Cazulo, lo ha sacado, a Posa Marchand, por ejemplo, está que le, o sea, Mosquera es un gran técnico, pero hoy en día creo que en la apertura estaba deteniendo por ahí, no le estaban funcionando las variantes, y ahora sí, ahora sí están que le funcionan, y creo yo que eso tiene mucho que ver para que Esporte en Cristal, por ahí se decía que regalaban los primeros 45, ¿no? Ahora ya está que se ve un mejor Cristal asegurando también el tema de la defensa, y lo de Comiso es al revés, ¿no? Se ha visto perjudicado por las ausencias, las lesiones, y también porque a juicio personal, hay jugadores que sinceramente ya llevan varios años en la U, y no están dando, o no dan, no marcan la diferencia, incluso cuando le dices jóvenes, ya no son tan jóvenes, claro, bueno, creo que los jóvenes ya sobran, ¿no? a decirlo, y ya si se insiste con el mismo jugador y no funciona, no sé qué más tiene que pasar, para que, para que ya no den cuenta. Suscribo lo que dices, Roya, porque hay que agregarlo a todo lo que estamos comentando, perdón, hay que agregar, de que Cristal tiene el mejor plantel, ¿no? Tiene mejores variantes, o sea, Roberto Mosquera tiene mejores opciones de replanteamiento que el propio Comiso, ¿no? La U no tiene esa riqueza técnica de la banca, que sí lo puede tener Mosquera, con Marchand, con Sandoval, con Cazulo, cuando no arranca, Otávaro cuando empieza desde la banca, mientras que la U, tú sacas a Millán, o sacas a Hover, no encuentras a ese reemplazo de garantías, que sí puede tener Sporting Cristal para buscar un, replantear un marcador, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también se ve la diferencia de planteles, y la diferencia de momentos, ahora mismo, ¿no? Diego, yo quería hacerte una consulta, y tiene mucho que ver con las redes sociales también, ¿no? Vemos mucho que los hinchas, tanto de la U como de Cristal, están muy pegados con el tema del acumulado, ellos dicen, ¿qué pasa si termina el día de hoy? Cristal ya pasó a la U en el acumulado. Sí, es que Cristal sale campeón de la fase 2 o torneo de clausura, y acaba primero en la fase del acumulado. ¿Qué es lo que pasa con la U? A ver, a ver, vamos a repasar un poco este tema. Mira, si Cristal gana, obviamente, la fase 2, pero para ganar la fase 2, tú sabes que Cristal ganando el grupo A, tendrá que enfrentarse al primero grupo B, o sea, César Vallejo, que es el candidato. Supongamos que Cristal gana esta llave, gana la fase 2, y termina primero en el acumulado, ojo, la U siendo segundo, hay una final directa. Ahora, ¿qué pasa si la U no termina, no termina, no termina ni primero, ni segundo en el acumulado, y Vallejo, sí termina segundo en el acumulado? ahí Cristal va a pasar a la final, y va a esperar, va a esperar a las semifinales, entre la U, y Vallejo. No sé si me dejo entender. Sí, está clarísimo, está clarísimo, la verdad, Diego. Y bueno, por eso que si bien Cristal y la U van a jugar, también van a estar pendientes, sobre todo más la U, ¿no? Van a estar pendientes de lo que haga César Vallejo en estos tres partidos que restan, porque, ojo, César Vallejo también es un rival que, que si bien no hace mucha bulla, que si bien no está muy tocado por la prensa, pero es un rival también, ¿no? Que de mucho cuidado, que tranquilamente le puede jugar de tú a tú a Cristal, de tú a tú a la U, ¿no? Para mí Vallejo, para mí Vallejo en estos momentos es más que la U, para mí, vamos a hablar de Vallejo, pero en un rato más muchachos, porque también ya estamos un poco con el tiempo, antes de entrar con el tema de Vallejo, porque también Vallejo se merece que hablemos de, del equipo, de la buena campaña que está haciendo el equipo de Chemo del Solar, rápidamente tenemos que cambiar, si hablamos de los primeros lugares, de campeones, de la fase uno, fase dos, del acumulado y todo lo demás, tenemos que hablar también de la parte de abajo, y al hablar de la parte de abajo, tiene que mencionarse el tema de Alianza Lima, y el Sport Boys al Callao, ¿no? Dos equipos importantes, grandes, históricos, tradicionales, este, pero que hoy en día vive en realidad, comunidades similares, y que están muy complicadas con el tema del descenso, creo yo que para mí, Sport Boys está un peldaño arriba que Alianza Lima, para mí, este, Alianza Lima, creo que hasta ahora no se dan cuenta, de que están a tres puntos de la zona de descenso, voy primero con Diego, a ver. Sí, a ver, lo que dice Roger es muy importante, porque la U, perdón, porque Alianza Lima, yo lo he visto en el campeonato peruano, y está jugando como un equipo que está peleando arriba, y deja, y deja espacios atrás, que, y es por eso que encuentra, que no encuentra victorias, y por ello, encuentra derrotas, o sea, no se está protegiendo bien, a mí me parece que, que de, de los, de los que pelean el descenso, de los que pelean el descenso, por ejemplo, Boys, Municipal, Cantola, o Stengrao, me parece que Alianza parte con, con esa desventaja, de que, prácticamente, en toda su historia, no, no ha sabido pelear el descenso, o sea, no, no tiene esa, esa, o, como le debo llamar, esa, esa experiencia, de, de pelear el descenso, pelear por la permanencia, y sacar al equipo delante, cosa, que por ejemplo, a Boys, a Municipal, a Cantolao, a, por ahí a Stengrao, también, le puede favorecer, o sea, la presión en estos últimos tres partidos, va a ser fundamental, y me parece que ahí, ya Alianza corre con una desventaja tremenda. Son tres partidos, Diego, o sea, son tres partidos que le quedan a Alianza, tres finales, para saber si desciende o no, y yo la tengo clara, hoy en día, Alianza no está en puesto de descenso directo, porque Grau y Steng, no han sacado resultados, no por mérito de Alianza Lima, no sé si concuerdas tú conmigo, Adrián, cuando yo digo, que para mí, los jugadores, piensan, o los directivos también, piensan que se van a salvar, por ser Alianza Lima. No, el programa complicado, Roger, como lo acabas de decir, ¿no? Yo creo que a Alianza le va a tocar sufrir hasta la última fecha, ¿no? Este, ya quedan nueve puntos en disputa, si bien es cierto, Alianza no está en esa zona todavía, pero yo estoy seguro de que va a terminar con el Rosario y la mano, ¿no? Porque se le vienen tres partidos complicados, ahora, primero el Bois, luego le toca Manucci y cierra con Juan Cayo, mientras que Steng, por ahí, tiene Alianza esa vendaja de que va a enfrentar todavía a una aún necesitada, ¿no? En la siguiente fecha, y me parece que cierra con UTC, que ya puede estar clasificado en la última fecha en un torneo internacional, ¿no? Entonces, este, vamos a ver si Alianza logra controlar esa presión que tiene ahora mismo, ¿no? Yo también pienso que es un error que Alianza empieza a pensar en el 2021, cuando todavía no ha cerrado el 2020, ¿no? Yo creo que, sí, yo creo que la prioridad ahora mismo es todos redoblar esfuerzos para poder sacar adelante esta situación tensa en la que se encuentra, ¿no? Porque así nomás, por decirlo así, calladito, de forma silenciosa, Alianza termina en el fondo de la tabla, ¿no? Y vamos a ver, esperemos que, por el fin del fútbol peruano, me parece que Alianza debería de salvarse, ¿no? Yo no quiero, no tengo en contra de nada de los otros equipos, porque también juegan y se merecen quedarse en primera división, pero me parece que lo de Alianza sería una catástrofe, pues, ¿no? Si desciende, cerraría con broche de oro un año pésimo, ¿no? Un año para el olvido, para el espanto. Sí, la verdad que sí, lamentable, ¿no? Lamentable porque también, como tú dices, perdería mucho el fútbol peruano, no solamente en lo futbolístico, también en lo económico, y todas las cosas que también te genera el fútbol, ¿no? Porque el fútbol también hay que reconocerlo, es una fuente de ingreso, ¿no? Y también tener a clubes importantes y grandes en la primera división, siempre ayuda a que también se mejore, ¿no? Y haya más ingreso, más trabajo, más demanda. Pero bueno, hoy en día Alianza está muy complicado con el descenso, le quedan tres finales. Ese partido con Sport Boys, la verdad que va a ser para mí un partidazo, Diego. Sí, sí, sin duda va a ser un partidazo, a mí me parece que por ahí, yo también concuerdo contigo, Roger, o no sé si Adrián lo dijo, pero por ahí, Bobby parte con un pie adelante, porque Boys está acostumbrado a jugar, a jugar las últimas etapas por el descenso. Alianza no, pero vamos a ver cómo, cómo se paran ambos equipos en los 90 minutos, porque obviamente hablar es muy sencillo, antes del partido, pero después, pero después de repente, de repente Alianza saca, dice corazón, esa grandeza y gana Boys, o puede ser que Boys de repente le termina complicando Alianza Lima. Sí, bueno, y justamente también se pronunció, el tema de la comisión disciplinaria sobre el tema de lo que pasó, con el tema de los hinchas que empezaron al estadio y todo, bueno, en conclusión, al final Alianza Lima no procede de ese tema de la quita de puntos ni nada, sí ha recibido una sanción económica y todo lo demás, pero lo importante es que al final Alianza Lima no, para tranquilidad de sus hinchas, no va a perder ningún punto ganado en cancha, ¿no? En esa gran y hasta ahora única victoria y goleada que ha tenido, bueno, en todo caso goleada que ha tenido en esta clausura, también de la temporada, me parece, si no me equivoco. Bueno, muchachos, como decíamos también, hay que darle espacio a equipos como Sostor Vallejo, que la verdad merece que sean tocados, ¿no? Porque están que hacen buenas campañas, este equipo de Chemo del Solar, que al principio de repente muchos no lo tenían en consideración, ni como candidato, pero que hoy en día, a base de esfuerzo, y de lo que se muestra, en lo que muestran en todo caso en el campo de juego, están allí, están como líderes del grupo B, y yo creo que va a ser un rival muy difícil en caso, en caso, de que terminen allí y enfrenten en la final a Sporting Cristal, ¿no? Porque todo puede pasar, porque es fútbol, pero hoy en día me parece que Vallejo se lo ha ganado con todo derecho a meterse a esta final. Vallejo, como dato nada más, y ahí los di pases, muchachos, no pierde hace 19 partidos, su última derrota fue con Cusco Fútbol Club en el mes de marzo, algo, números, la verdad que increíbles, ¿no? Y llamativos, y que en buena manera para el equipo de Chemo del Solar, Diego. Sí, vamos a ver, tal cual como lo describe, como lo describe Roger, pero vamos a ver cómo afronta a César Vallejo estos tres últimos partidos, porque, a ver, si recordamos en temporadas anteriores, incluso antes que Vallejo perdiera el descenso, siempre Vallejo, a ver, tuvo la imagen de contratar a los mejores jugadores, de por ahí pelear algo, pero en las últimas fechas siempre como que se caía, y entonces ahora es el momento de saber cuánto está, digamos, capacitado y fortaleció el equipo de Chemo del Solar para pelear algo en realidad, ¿no? Porque tiene la posibilidad de incluso llegar a los play-offs y a la llave de semifinal, ojo, es un candidato ahora para el título nacional, pero vamos a ver cómo afronta estas tres últimas fechas la César Vallejo, que va a jugar el sábado a las 1 y 15 contra un necesitado municipal, y como dato, como dato para finalizar, Roger, no va a contar con su goleador Joyce Mena, el colombiano, por acumulación de amarillas. Sí, buen dato ese, una baja sensible. Sensible baja, sí, sensible baja la del colombiano, porque justamente, Diego, yo quería resaltar lo hecho por el delantero colombiano, tiene 18 goles en la temporada, 10 junto a Herrera, uno de los goleadores del año, pues no, y yo quiero destacar del equipo de Chemo a varios jugadores que andan en muy buen nivel, ¿no? Como subsumen el arco, Jairo Vélez, Arquímeda y Figuera, en la volante, lo propio con Víctor Cedrón, que también anda en muy buen nivel en la volante, es un plantel bastante interesante, el que ha formado este año la Vallejo, ¿no? Y que hoy se ve reflejado en los resultados en el campeonato, es el único equipo que no ha perdido, desde que regresamos al fútbol peruano post-pandemia, ¿no? Y la verdad que es un mérito de Chemo del Solar, que ha sabido compenetrar a un buen conjunto, y hoy lo tiene peleando en la parte de arriba, ¿no? Todo hace indicar de que va a ser uno de los finalistas, ¿no? Junto a Universitario y Cristal, y esperemos que por ahí viene el fútbol peruano, ¿no? Porque también le hace bien que equipos, digamos, no tradicionales, pero que son equipos en ascenso, que vayan dándole competitividad a un fútbol peruano que lo necesita, ¿no? Me parece que es la grata revelación del año, la Universidad de César Vallejo, y vamos a ver, como dice Diego, si logra reafirmar en esta recta final del torneo su buen momento. Yo solo quería añadir un nombre más a los que tú dijiste ya de Mena, Cedrón, ¿no? De Vélez, y te faltó por ahí creo de Arián Racel García también, ¿no? Sí, sí, muy buen nivel, sí, correcto, muy buen nivel el de Racel García en el fondo, ¿no? En la volante también, porque es un jugador que cumple varias funciones. Y un crecimiento de la saga como Fleitas a su edad, y también de Cristian Ramos. Sí, correcto. Varios jugadores que han pasado, por equipos importantes, ¿no? Garcés estuvo en Cristal, Figuera en la U, por ejemplo, ¿no? Manzanera también, ¿no? Y tiene, mira, y a mí me parece que Vallejo tiene los dos, los dos carrileros, los dos mejores carrileros del torneo, porque Borillo y Rodas hacen un excelente trabajo por las bandas, tanto de lateral izquierdo como lateral derecho. Si tú ves, si tú analizas, si uno analiza los partidos, en todo el partido, en todos los 90 minutos, Rodas y Morillo, están pasando y bajando, y, o sea, hacen una excelente labor. Correcto. Bien. Bueno, la verdad que da gusto, ¿no? Como decía Adrián, ver equipos que también, no solamente que sea, U, Alianza, Cristal, Bois, ¿no? El Garza, también se sumen otros equipos y que también peleen ahí, ¿no? Y en este caso Vallejo lo está demostrando, habrá que ver qué le depara en esta recta final, ¿no? Si mantiene el nivel o cae, pero está muy difícil, la verdad. Este Vallejo, de hecho, hemos demostrado que tiene como que, bien, muchachos, estamos llegando a la parte final, pero no sin antes ir al top 3 con Nicole Calderón. Este es el top 3 de noticias más trascendentes del día, en Líbero Radio. Así es chicos, gracias por el pase, y como en todos los programas en Líbero Radio, hoy tenemos el top 3 de noticias deportivas más importantes del día, en el plano nacional e internacional. Y vamos a iniciar con André Carrillo, pues el jugador de la selección peruana, no dudó en elogiar el trabajo de Gianluca Lapadula con la bicolor, la culebra cuyo rendimiento es destacable dentro del equipo de Ricardo Gareca, calificó a Lapadula como un jugador diferente. Por otro lado, ya en el ámbito internacional, Lionel Messi vuelve a estar en la mira del Manchester City, o mejor dicho, se reafirma el deseo del cuadro que dirige Pep Guardiola, ello precisamente por la renovación de contrato del técnico. De esta forma, el argentino podría llegar al City en enero del 2021. Finalmente, pero no menos importante, nuestro país obtuvo el primer puesto en la Copa Mundial de Levantamiento de Pesas Sub-17, que se realizó de forma online este año. Nuestros representantes ganaron 14 medallas, 8 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Estas han sido las noticias más importantes del día en Libro Radio. Voy con ustedes, chicos. Bien, ahí estaba entonces el top 3 de las noticias del día con Nicole Calderón. Muchachos, gracias por acompañarme en esta nueva edición de Libro Radio. Estamos llegando a la parte final. No sin antes recordarle a nuestro público que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto como Twitter, Facebook, Instagram, y también en Spotify. Chau, chau, nos vemos. Esto fue Libro Radio. Escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe.com y también estamos en Spotify, Evox, Google Podcasts y Apple Podcasts. ¡Suscríbete al canal!